Si la clase política en estos momentos no se da cuenta que deben dejar de tirarse piedras y pensar en el ciudadano de a pie, entonces estamos muy graves y tienen que haber voces de calma. Pidió a la clase política avanzar sobre coincidencias y pensar en los ciudadanos de a pie. Insistió en la necesidad de escuchar voces de calma para dejar atrás las diferencias. Que si toda la clase política dice que tenemos que pelear, entonces tienen que haber voces políticas que por un tema de responsabilidad histórica digan, oigan cálmense, ambos sectores y empecemos a trabajar por el ciudadano. Más tarde la ministra de Cultura Betsy Chávez se refirió a la sexta investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y la eventual solicitud de las imágenes de las cámaras de seguridad del día de la intervención en Palacio de Gobierno. A mí me llama mucho la atención que para algunos casos avancemos muy rápido y para otros vayamos muy lento. Entonces sí me parece curioso que para algunos temas que creo que tienen más tinte político, algunos sectores procuren en avanzar sin tener las pruebas necesarias, simplemente porque hay un rumor que me dijo, que me dijo, que me dijo, a través de los colaboradores eficaces y estemos rompiendo principios constitucionales dentro del derecho procesal. Respecto a las últimas declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien lamentó que hasta el momento el Ejecutivo y Legislativo no hayan sido capaces de encontrar canales de comunicación adecuados entre poderes y evitar enfrentamientos, dijo que dichas opiniones no ayudan al diálogo. Dejemos de caldear los ánimos y sentémonos a conversar. Si la señora presidenta del Poder Judicial o la señora fiscal de la Nación quieren decirle algo, ya sea al señor presidente o al señor presidente de la República también, que busquen los canales para dialogar. Chávez señaló que no se deben dejar los problemas del país por temas nimios. Y este lunes la titular de Cultura se va a reunir con autoridades regionales y ministros con el objetivo de acordar la implementación de condiciones para aumentar el aforo de visitas en Machu Picchu. En entrevista para TV Perú también destacó la importancia de implementar el padrón nacional del artista. Entendemos la importancia del turismo, pero consideramos que el turismo tiene que ser respaldado por el cuidado también de nuestro patrimonio. Indicó que para aumentar el aforo de visitas diarias a Machu Picchu es necesario tener las condiciones adecuadas para evitar el deterioro de la ciudad de la Inca. La ministra de Cultura, Betsy Chávez, precisó que fue el UNESCO quien advirtió las consecuencias que traería que la cantidad de visitantes por día supere los 4.044. UNESCO le indica nuevamente al Estado peruano que si no se toman las previsiones del caso, entonces nos mandan a la lista negra. Es decir, que entramos a peligro de extinción de patrimonio cultural. Precisó que estas previsiones incluyen, por ejemplo, la instalación de sensores para evitar los cuellos de botella, escalinatas para no deteriorar las originales, incrementar el número de cámaras de vigilancia, entre otras medidas. Chávez también se refirió a la implementación del padrón nacional de artistas y artesanos. Se prevé que esté listo entre seis y ocho meses. Lo que nosotros queremos es generar una base de datos de tal manera que desde cualquier parte del país el artista pueda ser reconocido como tal. Imagínate que un artista, yo que sé, de Puno, un artista de Cusco, vaya a otro lugar y diga, bueno, yo soy artista y pida, digamos, permiso para estar en una feria. Asimismo, agregó que su gestión también se enfocará en promover la lectura a través de bibliotecas virtuales. Esto con el objetivo de facilitar el acceso a contenido académico-cultural en diversas instituciones del país.